La inyección de agua a metanol es una modificación muy popular que se emplea bastante en el mundo de las competiciones. La mezcla de agua y metanol se produce camino a la cámara de combustión durante la mezcla de gasolina y aire. Al evaporarse el agua con el calor se produce más oxígeno, lo que permite aumentar la potencia. Además, el metanol contribuye a aumentar el octanaje del combustible y actúa como intercooler químico, disminuyendo la temperatura en el sistema de admisión. ¿Cómo funciona? Pues muy sencillo. Es un proceso por el cual una mezcla de agua y metanol se inyectan en la mezcla de combustible aire en el camino a la cámara de combustión. Mediante la inyección de agua en metanol en un aerosol finalmente atomizado, el agua es capaz de evaporarse bajo las altas temperaturas de un cilindro de disparo y cuando el agua se evapora, se toma el calor con ella. El metanol también tiene un efecto de enfriamiento y subir el octanaje mientras se quema. El metanol tiene un efecto similar al agua en cuestión de enfriamiento, pero agrega la ventaja de que es un combustible. El utilizar estos sistemas en un vehículo sobrealimentado, turbo cargado o super cargado, nos permite adelantar considerablemente el tiempo y aumentar el nivel de presión del compresor. También es muy útil en el caso de que carguemos gasolina de bajo octanaje, ya que los efectos que hemos descrito son similares a utilizar un combustible de octanaje premium. Las ventajas de utilizar el metanol son las siguientes. Más potencia, aumenta el octanaje, tiene menos gasto de combustible, el motor trabaja mucho más frío, la limpieza del motor de depósitos de carbón, reducción de cascabaleo y nos permite aumentar la presión en los combustibles.